No sé si se acuerdan pero en mi anterior video yo dije que iba a hacer una crítica a un manga y ese manga es Watashi Tashi Wakiyo Wo Shiranai A diferencia de mis anteriores videos no voy a decir la información básica que tiene este manga Ya que probablemente este sea el último manga que le haga una crítica por mucho tiempo Ya que básicamente no encuentro ningún manga que me llame tanto la atención para hacerle una crítica Pero si aún así ustedes quieren saber la información básica que tiene este manga Dejaré en la descripción un poco de la información que haya encontrado sobre este manga Por ello también simplemente voy a limitarme a decir lo bueno y lo malo que tiene este manga Pero igual voy a decir el breve resumen ahora de este manga Amano es una chica tranquila y solitaria que por desgracia de ella se sienta al lado de Hayato Que según los rumores dicen que es un mujeriego Pero Amano descubre que él realmente no es nada lo que dicen los rumores Realmente es un chico tranquilo y a veces torpe Haciendo que después de un tiempo ellos descubran que ninguno de ellos dos se han enamorado antes Dando a ese incidente que ellos dos se vuelvan aún más cercanos a lo que ya eran Y ya en la última página del primer capítulo se dice explícitamente que ellos dos se han enamorado Pero ninguno de los dos se ha dado cuenta de eso aún Bueno ahora si ya he terminado el breve resumen sobre este manga Ahora voy a empezar diciendo lo malo que tiene este manga Bueno para empezar lo malo que tiene este manga Creo que sería que sobreexplotan demasiado los chistes de adultos Bueno para serles sinceros este tipo de humor a mi no me molesta Pero si puedo entender que a algunas personas no les llega a gustar Y más si es que se repite constantemente Pero un punto a favor que tiene este manga es que si ya hacer varios chistes adultos Pero no llegan a ser los típicos chistes adultos de tipo H Que hoy me caigo y por alguna extraña razón mis pechos caen en tus caras O otros tipos de partes que te caen en la cara O similares El segundo punto malo que tiene este manga sería que realmente se utiliza todo el tipo de estereotipos en este manga Como ejemplo sería la protagonista ya que ella sería la típica chica Que es tranquila, antisocial pero inteligente Lo mismo le pasa al protagonista ya que básicamente es el estereotipo de chico guapo Que se le acusa de mujeriego pero al final es un tipo bueno Y también está el amigo con lentes y la chica pechugona tímida Pero para mí sinceramente eso todo me da igual Pero igual lo pongo aquí porque tengo que hallar algo malo sobre este manga Pero bueno ahora sí yo voy a empezar a hablar de las cosas buenas que tiene este manga Para empezar me gustaría hablar de un cliché que utiliza muy bien en este manga Ya que de hecho este cliché iba a entrar en mi top Pero francamente se me olvidó y por eso no estuvo en el top Si se preguntan aquí yo me refiero es la típica situación Donde el protagonista le gusta a una chica y el protagonista es muy pésimo en mascarar eso Ya que sí me lleva a molestar mucho esta situación Ya que básicamente ellos son demasiado evidentes para esconder eso Y si se lo preguntan en qué puesto estaría en mi top sería en el número 5 Pero creo que a mí lo que más me ha molestado sobre este cliché Es que el interés amoroso del protagonista no se da cuenta que el protagonista le gusta a ella ¿Por qué? Si básicamente en muchas ocasiones son muy evidentes Pero como ya lo había dicho en este manga se utiliza bien este cliché Ya que como lo había mencionado antes Ninguno de los dos se había enamorado antes Incluso no saben absolutamente nada del amor y cómo se siente estar enamorado Por eso desde mi punto de vista creo que es una buena justificación Para decir que ninguno de ellos dos se ha dado cuenta de que uno está enamorado del otro Otro punto bueno que tiene este manga sería cómo manejan el humor adulto Ya que como lo había dicho anteriormente Sé que llega a ser molestoso que repitan demasiado su humor Pero como ya lo había dicho anteriormente Valga la redundancia Es que sí me gustó cómo lo manejan Ya que prácticamente no utilizan los mismos chistes de adulto De o se me rompió la ropa y se me ven las boobies O se me alzó la falda y se me pueden ver las bragas No, sino que sí son más directos en ese tipo de humor Ya que prácticamente la chica con pechos Ella utiliza sus pechos para intentar conquistar al protagonista Y no le da pena decir eso Y llega a ser muy gracioso en muchas ocasiones A ver qué cambio de humor tan extremo fue ese Pero bueno ya retomando otra vez el tema Aparte de que me gusta ese humor Me gusta la personalidad del protagonista Ya que como lo había dicho Él es el típico estereotipo de protagonista Que es guapo pero que lo usan de mujeriego Y me gusta mucho el protagonista Ya que básicamente el tipo realmente es un pervertido Pero es algo muy curioso Ya que el tipo que no sabe el amor Sí sabe ese tipo de cosas Pero obviando eso Sí me gusta mucho que tenga esa actitud Ya que básicamente no es extremadamente pervertido Pero sí tiene sus cochinadas guardadas Dando a entender que él sí realmente es un adolescente Ya que en muchos mangas románticos que yo he leído Básicamente los protagonistas que tienen este tipo de estereotipo Los tipos llegan a ser básicamente unos dioses Perfectos que ni siquiera piensan en ninguna guarrada Y cuando las piensan los piensan hacer con la protagonista Y algunas veces llegamos a ver lo que le hacen a la protagonista Y hablando de los personajes secundarios Me llegan a agradar mucho Incluso los terciarios Ya que prácticamente desde mi punto de vista Sí tienen algo de personalidad Me gusta mucho que el amigo con lentes No sea el típico amigo secundario Que le gusta la... ¿Cómo se dice? La chica que le gusta el protagonista Perdón, no sé si me expliqué bien Pero que al final no logra nada Ya que prácticamente Esa chica le gusta el protagonista Y prácticamente lo que el tipo hace Es simplemente apoyarla Y la chica pechugona También me agrada mucho Ya que básicamente Sí llega a ser inocente Pero sí se da cuenta de los atributos que ella tiene E incluso los llega a aprovechar en muchas ocasiones Ahora, hablando de la protagonista en sí Aunque dije que es la que menos me interesaba Sí tiene algo bueno en sí Que sería que ella ya entabló una amistad Con el protagonista Y sabe que realmente el tipo no es una mala persona Y eso a mí prácticamente me gusta Ya que he visto muchas magas Que tienen el mismo estereotipo Que la protagonista Que al final se hacen amigos Del interés amoroso Después de mucho tiempo Ya que se puede ver en muchas ocasiones Que ella, aunque el tipo demuestre Que realmente no es lo que ellas piensan Igual desconfían Y después de mucho tiempo Ellos recién se conversan a ser amigos Y al final En algunas ocasiones Se vuelven pareja Esto se debe ya que muchas veces Las protagonistas aún desconfían del tipo Aún sabiendo que Han demostrado más de una vez Que ellos no son lo que ellas piensan Y ya por último Bueno, lo que podría decir sobre este manga Es que es muy fácil de leer Ya que básicamente tiene muy pocas páginas Y muy pocas viñetas Y como te darás cuenta La historia es muy sencilla Así que si tú Quieres empezar a leer mangas románticos Si te puedo recomendar este manga Para empezar Pero bueno Ahora sí Si ya no Ahora sí Ya no tengo nada más que decir En este video Si te gustó el video Por favor dale un like Y suscríbete a mi canal Y si quieres estar atento Cuando suba un nuevo video Por favor activa la campanita Para que YouTube te notifique Cuando suba un nuevo video Por favor comparte este video Para que siga creciendo Y no sé qué más que seguir Muchas gracias por llegar Hasta el final de este video Yo me despido aquí Y espero que hayas tenido Una buena tarde con mi video